De nunca acabar. Un grupo de indignados pobladores del asentamiento humano Fraternidad se apostaron en las afueras de la empresa indrandina para denunciar que debido a la alci baja intempestiva de carga eléctrica sus artefactos se deterioraron. Según la denuncia que formalizaron los moradores de este sector, desde hace varios días se apersonaron a la empresa proveedora de energía eléctrica para dar aviso sobre estas inestables cargas que se registraban. Sin embargo, los funcionarios de dicha entidad no lograron solucionar este impase. Ha sido varios meses, pero nos han cambiado la red pública, lo cual ha venido la luz bajando y subiendo, lo cual ha empezado a quemar los artefactos de diferentes manzanas. ¿Sus artefactos también se han sido malogrados? ¿Qué artefactos? El emisor, plasma y otros más, etc. ¿Ustedes en estos momentos han venido acá a hidrandina a hacer su reclamo? Hoy día hemos venido a reclamar por el motivo que se nos ha quemado a varias manzanas los artefactos. ¿Qué les han dicho? Les han dicho que dentro de 10 días van a solucionar el problema que tenemos. 10 días. A pesar de que les han cambiado las nuevas redes, ¿siguen igual con los niños? Sí, seguimos en el mismo problema. Es decir, por la manzana donde estamos nosotros. En los restos dicen que también están igual. Hay varias manzanas. Ante este hecho ocurrido, señorita, ustedes han presentado que se han malogrado sus televisores. ¿Qué les han dicho? Yo sí he presentado, señorita. ¿Qué les han dicho ante este pedido? Pero hasta ahorita todavía no tiene... Dicen que está en trámite. Todavía no lo tienen resolvido. No tiene nada. Ellos han dicho que van a ir. Estamos en espera para que ellos vayan a ver. Ustedes habían mandado un memorial a Caidrandina sobre este problema. ¿Qué respuesta les dieron? Nos dijo que iban a ir, pero no van todavía. No van. O sea, a ustedes los están engañando hasta el momento. Sí, todavía no tenemos ninguna resolución que nos han ido a ver. María Paredes, otra de las vecinas afectadas, denunció que los moradores presentaron su queja, pero que debido a la burocracia de esta entidad, aún en 10 días se apersonarán a verificar los daños que sufrieron. La luz sube y baja. Y ayer, a las 4 de la tarde, 3 y media, de todas las casas A, B, C, D y E, se han quemado los artefactos. De todos, mayormente de todos. ¿De cuántas viviendas estamos hablando? ¿De cada manzana? Sí, porque son varios. De 5 o 6 de cada manzana. Y ahorita están adentro en el reclamo para sacar sus documentos, porque dicen ellos que nos van a reconocer, pero dentro de 10 días, que van a venir ellos a verificar el técnico. ¿Van a reconocer que los... A verificar. Es cierto que el artefacto se ha quemado. Y dentro de un mes va a venir recién la... La posible... Reposición. Que no mueve mi casa, que va a ver la cuchilla. Además, los moradores de Fraternidad aseguraron que un promedio de 25 vecinos se vieron afectados con estos daños, los cuales esperan a la brevedad Indrandina reponga sus artefactos. No les han dicho nada a ustedes. Indrandina, ¿qué les ha dicho? ¿Qué te ha dicho a ti, Indrandina, por tus artefactos que han sido malogados? Han dicho que dentro de 15 días, pero estoy yéndolo bien en el papel que me han dado por ciberrepuestas dentro de dos meses. ¿Cuántos han sido afectados? Como 25, cerca de 25 personas. Gracias, gracias. 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 Gracias.